Cambiemos y dejemos ese momento futbolero para hablar de historia. La infancia del presidente Evo Morales, un libro que nació, que vio la luz, pero que ahora se ha transformado en un cuento infantil, que tiene una animación que la vamos a ver a continuación. Hoy es un día muy especial para Evito. Él y su papá llevarán llamas cargadas de productos, desde Boruna hasta Cochabamba. Sí, abarca. Hijito, ¿por qué te gustan tanto las carreteras? Porque puedo ver esos autos gigantes que pasan con gente. Se llaman buses. ¡Qué lindos, papá! Algún día me gustaría viajar en esos buses. Yo no tiraría solo cascos de naranja. Te botaría frutas enteras para los niños que están al borde del camino. ¡Aquí, aquí! No tienen nada de jugo. Ejeto, lamento nuestra pobreza, pero si estudias y trabajas fuerte, vos vas a ser un hombre que enseña solidaridad. Y a convertirse lo poco que se tiene, no las obras. La próxima vez podemos ir en bus, papá. Ay, Evito, otra vez soñando. Bueno, efectivamente, el presidente ya no necesitará en bus, porque tiene aviones, tiene autos, pero todo eso en base a mucho trabajo y esfuerzo. Y queremos nosotros hablarles de las aventuras de Evito. Ahí está el libro, escrito y presentado hace algunos días nomás, por Alejandra Claros Borda. Ella está con nosotros. Alejandra, un placer tenerte acá en Levántate Bolivia. Buenos días, Priscila. Muchísimas gracias por la invitación. Yo contenta porque quiero mostrar este trabajo, este aporte que yo en realidad hago al proceso en el que yo tengo mucha convicción. Bueno, Alejandra trabajó muchísimos años, seis años con el presidente Hugo Morales, muy cerquita de él porque era jefa de gabinete del presidente. Sí, era jefa de gabinete del presidente por seis años. Compartía con él aproximadamente unas 19, 20 horas al día. Siento que lo conozco muy bien y es esa parte en la que yo quiero mostrar en el cuento. El presidente es un ser humano que tiene muchos sentimientos, pero sobre todo es una persona inspiradora. A mí me inspiró porque él tiene historias que la gente no conoce, la gente lo ve muy duro, pero él ha sido un niño que ha pasado muchos obstáculos y yo creo que eso ha sido lo que le ha hecho ser como ese ahora. Bueno, ¿cuántas historietas tiene este libro? Tiene cinco cuentos que son en base a los relatos que me hacía el presidente Hugo Morales. Son historias reales, pero sí mezclado con diálogos de fantasía. Ya, aquí por ejemplo el primero que tengo y no sé si una de las cámaras puede mostrar, les voy a ir mostrando, es Evito va a la escuela. Y aquí está la caricatura del presidente Hugo Morales, me imagino que es su hermana. Ahí está, tenemos uno de los cuentos, tenemos Evito y el burrito tricolor. Miren qué bonito este. Tenemos Evito deja la escuela, ahí está la figura del presidente Hugo Morales, mirando a los niños. Ábrase un poquito más por favor, Willy, porque acá está mirando a los niños jugando. A ver, vamos a seguir cojeando aquí. Evito y el fútbol también, fanático desde muy pequeño del fútbol, el presidente Hugo Morales, ¿no? Sí. Evito y la carretera, esa es la animación que hemos visto. ¿Las animaciones van a haber más? ¿Esta es la primera de una serie de animaciones? Es la primera, hay un proyecto de que se puedan hacer varias y que se puedan ir mostrando los cuentos también por televisión, porque los niños ven tele, pero yo les quiero incentivar a que también empiecen a leer. ¿Qué es más importante, no? Que tiene otra mirada, el agarrar un libro, el leerlo. ¿Quién edita este libro? Tú lo escribes, pero ¿quién lo edita? Bueno, lo edita una empresa que yo la contraté, que es Insight, y con la que yo fui trabajando día a día, los dibujos y cada detalle, porque yo estuve en cada detalle del cuento, en los detalles de la animación. ¿Cuántos libros tenemos? Se hizo una primera edición de 3 mil, pero la verdad es que yo no pensé que iba a tener tanto éxito. Muchas personas ya me están pidiendo los libros. Yo no los quiero hacer de venta, quiero que sean de distribución gratuita. ¿Quién paga por estos libros? La primera parte lo pagué yo, y la segunda parte lo va a hacer el Ministerio de Comunicación, y posteriormente yo tengo una invitación ya para España, para Italia, por los residentes bolivianos que quieren que se haga la presentación allá, y que los niños bolivianos conozcan a su presidente desde pequeño. ¡Qué lindo! Y te preguntaba sobre la edición, porque acá dice Ministerio de Comunicación en el sello. Sí. Entonces da la impresión de que el ministerio es el que pagó por el libro. En esta edición. ¿En esta edición? En esta edición que traigo ahora, porque toda la edición que se hizo para la presentación de Tarija, eso fue por recursos propios. ¿Y puedo saber cuánto gastaste en esa primera edición? Más o menos unos 3 mil dólares. 3 mil dólares, porque la calidad es muy bonita, es de primera, ¿verdad? La que se hizo la presentación. Estuvo el presidente en Tarija en la presentación, ¿verdad? Sí. Lo hicimos porque queríamos regalarles algo importante el Día del Niño. El presidente estuvo encantado de que sea un libro y que no entremos en la lógica de los aparatos electrónicos ni en regalos. Y eso es algo muy importante. Por eso nace este libro, Friscila. Yo desde que mi bebé es muy pequeño le leo, 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 leo. Y un día me doy cuenta de que le estaba leyendo historias muy de fantasía. Y la verdad yo quiero que él sepa, que conozca y crea convicciones desde pequeño. Evito es un niño que sufrió mucho. Evito va a la escuela, cuenta cuando el presidente Evo Morales tenía que caminar todo un día llevando su desayuno, su almuerzo y su cena para poder ir a la escuela. Y tenía que caminar con sus hermanos e ir parando en el camino para poder comer. Entonces uno en nuestra época no se imagina que nuestros niños a los 5, 6 años, 7 años vayan caminando todo el día a la escuela. Entonces esa realidad en Bolivia ha cambiado. Casi todas las comunidades de Bolivia ahora tienen unidades educativas, no pequeñas escuelas. Estamos hablando de infraestructuras muy grandes. El cuento de Evito y el burrito tricolor es el presidente que va a la escuela con la primera caja de pinturas que le regala a su papá. Una caja de pinturas que su papá tuvo que ir hasta Oruro a comprar caminando para poderle traer. Entonces todas esas realidades han ido cambiando. Ahora existe el bono Juancito Pinto donde todos los niños pueden comprarse los útiles que ellos deseen. Este es el primer libro, porque va a haber más. Es el primero de una serie que yo lo voy a hacer llegar a ser presidente Evito. Pero sin crecer. Evito no va a crecer, pero va a ser presidente. Y vamos a ir viendo cómo él va contando sus aventuras. El presidente sigue teniendo aventuras, las ha tenido y esas se van a ir plasmando en cuentos.